En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán, sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo. Este Evangelio, podemos aplicarlo a la historia de Santa Clara de Asís. Una muchacha de una familia prestante, que no iba a tener problemas materiales a lo largo de su vida. Una muchacha muy guapa, de la época, y a la cual sus padres querían dar en matrimonio con otra familia prestante, para mantener la dote. Pero esta muchacha, cuando escucha a San Francisco hablar con tanto celo y con tanto amor de Cristo, siente traspasar su corazón y quiere conocer a este del cual aquel hombre, al que llamaban el loco de Asís, el poverello de Asís, que aquel hombre proclamaba. Santa Teresa, perdón, Santa Clara, tiene deseos de amar a ese Dios del cual habla Francisco. Y por eso se va a negar a sí misma. Va a renunciar a ese matrimonio. San Francisco se va a escapar de su familia y va a ir en medio de la noche a buscar donde estaba San Francisco y los frailes que ya se habían unido a él. Cuando San Francisco le ve venir, le pregunta, ¿qué buscas? Santa Clara responde, busco a Dios. No dice, busco mi felicidad, busco mi realización, me estoy buscando a mí misma. Busco a Dios. Está renunciando a sus proyectos porque ha encontrado la perla preciosa, porque ha encontrado el tesoro escondido. Ha encontrado a Dios. Y eso es lo que ella busca. Quiere conocer y amar más a Dios. Y lo va a hacer. Su vida la dedicará por entero a estar en la clausura, dándose a Dios en la vida diaria en un convento. Y desde ese convento va a transformar y a cambiar muchas almas. Con su oración, con su trabajo, con su tenacidad. ¿A quién buscas? Cuando vienes al encuentro de Cristo, por ejemplo, a la iglesia, ¿qué buscas? ¿Buscas sentirte bien? ¿Sentirte querido o querida, acompañada, acompañado por Cristo? ¿Buscas tener una experiencia de paz interna, espiritual? Es decir, cuando vienes aquí, ¿estás buscándote a ti o buscas a Dios? Santa Clara nos enseña cuál debe ser la respuesta. Busco a Dios. Porque cuando busco a Dios, me encuentro a mí mismo. Encuentro el sentido de mi vida. Porque cuando dejo que Dios entre, se cambia mi vida para siempre. Mi perspectiva del mundo, de quién soy, de cuál es mi lugar en este mundo, de cuál es mi lugar en el plan de Dios. ¿A quién buscas? Sé sincero contigo mismo y con Dios y responde a esta pregunta. Y si la respuesta es que te estás buscando a ti, pídele al Señor que te ayude a buscarle a Él. Pidámosle hoy a Santa Clara que nos ayude a buscar a Dios como ella le buscó y que nos ayude a encontrarle y a darle la vida a Dios como ella dio su vida. Hacemos un momento de oración en silencio.